Música Papá se fue a las estrellas cuando yo era muy pequeña. Mi mamá decidió que lo mejor para nosotros era salir de Asunción. Tres de los cuatro hermanos terminamos aquí en Villarrica. Los recuerdos que tengo es terminar en la estación de tren, terminar en ir a andar en bicicleta en el Coaputá, tomar el auto de mis compañeras e ir a la casa de la Oma en la Colonia Independencia, Trescandú, Salto Suizo. Soy la típica abuela Membú. Esos fueron 12 años de mi vida aquí. Aquí también creé mi primer correo electrónico. Se llamaba Marisec-neo.yahoo.com Sí, Neo para mí significó mucho porque la película de Matrix era una película que hackeaba, que cuestionaba, interpelaba el sistema de dominación, estaba en contra del control y luchaba contra la vigilancia. Durante mi adolescencia descubrí este tipo de tecnología y me encantó poder seguir investigando. Igualmente terminé en Asunción. Asunción, donde seguí una carrera muy convencional, derecho, trabajé en el Poder Judicial. Un tiempo decidí hacer un stop, un paréntesis, y alejarme un poco de ese entorno legal y trabajar con dos comunidades indígenas en Alto Paraguay, los Jusitosos y los Tomárajos. Esta oportunidad se dio gracias a mi tío Mito, un antropólogo endomusicolo, que me enseñó a grabar y rescatar esta cultura. En una de las grabaciones con estas comunidades, específicamente con los niños y niñas, fuimos al río Paraguay, donde su instrumento musical era el agua. Esto obviamente me hackeó, me hizo pensar un poco el lugar que ocupaban estas comunidades, también entender un poco lo excluido que se encontraban ellos y la resistencia que ellos tenían justamente al lenguaje y la forma de vivir. También me encontré en una situación en esa época de que a uno de mis hermanitos le diagnosticaron un trastorno mental. Esto hackeó también mi forma de ver y mi cosmovisión en poder seguir luchando y ser lo que soy ahora. Igualmente, la vida me llevó a vivir un tiempo a París, volví, trabajé en la Presidencia de la República, en TV Pública. Y eso me llevó justamente a entender, a saber mi entorno, que era mi personalidad, y eso me influyó mucho. Entonces, pasar de lo que fue trabajar con estas comunidades indígenas, se trasladó mi lucha con la comunidad de Internet. Así, fundamos con un grupo de amigos, una ONG que se llama TEDIC, que defiende los derechos humanos en Internet, nuestros derechos digitales. Igualmente, siempre me preguntan, pero concretamente, ¿qué es lo que ustedes hacen? Y bueno, y entre los chistes, siempre respondo un poco de, ¿tenés Internet en tu casa? Bueno, eso es gracias a nosotros. Bueno, no es un poco así, pero en realidad también somos parte de ese tipo de análisis. ¿Sabían que Internet, para enviar un solo mensaje de WhatsApp, intervienen muchísimos actores? Actores de la capa de estructura, como los famosos Backbone, los cables submarinos, las proveedoras de Internet de las últimas mil millas, Tivo, Personal, Claro. Se conectan también los software, de software puede ser libre, Mac. Están también los DNS, los enrutadores, los servidores raíces. Por otro lado, está la capa de contenido, que son los famosos Facebook, WhatsApp, Netflix y compañía. Después están los otros, que regulan Internet, porque Internet es un lugar muy regulable. Es el Estado, Conatelacán, Paraguay, y por otro lado, la ITO a nivel internacional. Y organizaciones como las nuestras, que monitorea justamente cómo funciona ese mensaje dentro de las políticas de derechos humanos. Y el elemento primordial, y más elemental, es el usuario, que justamente es el que genera contenido y consume el prosumidor. Internet nació con una arquitectura descentralizada, horizontal y abierta. Sin embargo, esta situación ha cambiado. Hoy se encuentra en manos de pocas empresas. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el 2007, el 50% del tráfico estaba en miles y miles de páginas. Hoy solamente está representada en 35 páginas web. Esas 35 se encuentran aquí. Facebook, YouTube, Twitter, Spotify, Netflix, Snapchat, Whatsapp. Y esto es lo que generalmente consumimos en un minuto a nivel mundial. Otro de los problemas que también entramos y analizamos en Internet es de que la gran cantidad de datos que generamos en Internet hoy están siendo analizados por los mercados de predicción de comportamiento a través de un análisis de Big Data, la ingeniería de Big Data, los algoritmos que analizan y adivinan qué es lo que nosotros buscamos en Internet. Y eso hace y limita nuestra forma de consumir en Internet. Generalmente eso se llama cámara de eco o burbujas digitales. Que pensás que todos piensan igual que vos. Imagínense, ¿se acuerdan que todos pensábamos que Trump no iba a ganar porque nuestras redes sociales todos estábamos en contra de él? Bueno, la realidad es otra. Este tipo de limitaciones no solamente limitan la forma de ver Internet y de consumir tan amplia lo que nos da esta tecnología, sino también violenta nuestros derechos fundamentales, la privacidad y la libertad de expresión. Otro de los graves problemas que encontramos en Internet es que una Internet que no es inclusiva, desde su nacimiento nunca tuvo en cuenta que Internet no tiene un pensamiento de incluir, de erradicar la desigualdad y este tipo de desigualdad lo que ahonda la brecha digital de género. Sabían que el idioma predominante en Internet es el inglés, que la cantidad o la cantidad de contenido generado en Internet está predominantemente creado por hombres blancos, heterosexuales, sin género, excluyendo a todos estos grupos vulnerables como mujeres, comunidades indígenas, del sur global, comunidad LGTB, personas con discapacidad y muchos otros grupos minoritarios. y este tipo de violencia se manifiesta generalmente con criminalizaciones a través del abuso, la extorsión, el phishing, el hackeo, o sea, que intervengan nuestras redes sociales y esto hace que sea mucho más difícil y este tipo de exclusiones lo que hacen es una exclusión de derechos. Si queremos realmente pensar que Internet es el paladín de la democracia, hoy tenemos que cambiar esta situación, tenemos que hackear ese sistema, tenemos que entender cómo funciona la tecnología, cómo funciona esta red de redes, ¿a través de qué? A través de utilizar ese desbalance, esa falta de neutralidad tecnológica en favor de estos grupos vulnerables a través de cifrado seguro, anonimización, software libre. Entremos a Internet a crear nuestros propios contenidos, entremos a extraer los datos que hoy el Estado paraguayo está poniendo a disposición de todos. Utilicemos los portales de acceso a la información pública para pedir rendición de cuenta y transparencia. Bien, ahora ya saben un poco más qué es lo que hacemos en TEDIC, ¿verdad? Pero sin embargo, en TEDIC no vamos a llegar a hacer lo que hacemos sin la comunidad de Internet, sin ustedes. Sin ustedes no hubiésemos podido frenar un proyecto de vigilancia masiva, un proyecto de ley de vigilancia masiva en Internet, a la que le llamamos PuraWeb. Sin eso, 6 millones de habitantes a nivel mundial que le pidieron al Congreso rechazar. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que Neo de Matrix no va a poder venir a salvarnos, sino el cyborg que tenemos dentro de cada uno de nosotros, ese cyborg que genera mecanismos, que crea esa red de apoyo, ¿para qué? Para perder ese miedo, esa máquina del poder de unir esos cables submarinos con nuestros cables culturales, de hackear nuestra sociedad y estirpar ese sistema de violencia y desigualdad. Ocupemos Internet, ocupemos con nuestro idioma, con nuestros conocimientos, con nuestra cultura. utilicemos el agua como un instrumento musical para que todos estemos libres y seguros en nuestra hábitat Internet. Muchas gracias. ¡Gracias!